Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, te invitamos a que te suscribas, para que te mantengas siempre actualizado en estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, la gobernadora Aracelis Villanueva y autoridades del programa Superate, iniciaron en San Pedro de Macorís la entrega de más de 2.000 tarjetas con un valor de 1.650 pesos para compras de productos, Villanueva dijo que también estas tarjetas incluyen Bonogás y Bonoluz para que los más necesitados puedan sostenerse con dicha ayuda, agradeció al excelentísimo señor presidente por haber tomado en cuenta la provincia de San Pedro de Macorís y en específico el municipio Cabecera, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.